...17.000 desde el año 2008. Una reestructuración silenciosa, digamoslo así, de la banca, que ha dejado a 82.000 personas sin trabajo y que nos hace plantearnos una cuestión muy clara. ¿Cuál es el futuro de la banca? ¿De qué manera nos vamos a relacionar con nuestros bancos y cajas de ahorro cuando las cajas y los bancos físicamente desaparecen? Vamos a hablar de todo ello con un experto en la gestión de fondos, experto en bolsa y en mercados financieros. José Antonio Madrigal, buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Antes de empezar a hablar de la cuestión, nos hemos acercado a un pueblo que ha pasado de tener varias sucursales bancarias a no tener ninguna. Esta oficina bancaria cerró hace casi un año. En este pueblo ha llegado a haber hasta tres entidades bancarias distintas. A día de hoy no hay ninguna. Con 5.000 habitantes, Palazuelos de Resma es el pueblo más grande de España sin oficina bancaria, como aquí están el 48% de los municipios españoles. ¿Cómo se vive sin una oficina bancaria a mano? Pues mal, porque simplemente puede disponer del cajero automático y es una vergüenza. Un pueblo de 5.000 y pico habitantes que no tenga un banco. ¿Usted es pensionista? ¿Cómo se organiza sin un banco cerca? Voy a ser un viejo cada 15 días. Usted no dispone de coche, ¿cómo lo hace? Yo tengo que ir en el autobús de línea, pero el dinero son 20, 18 euros al mes. ¿Se sienten ustedes abandonados por los bancos? Absolutamente, pero no abandonados, es que como si no fuésemos seres humanos. Ahí os quedáis y arregladlos. No. Estás como que te falta algo siempre. Siempre tiene que tener unos planes en la cabeza de lo que va a hacer para tener efectivo. Sí, porque si no, y ahora te ponen facilidades que en muchos sitios puedes pagar con tarjeta, pero en un pueblo tan pequeñito como este, pues hay sitios en los que no se puede. Yo me lo tienen que dar mis hijos, si no, no puedo ir a ningún sitio. Yo no tengo tarjeta para allá, porque no sé hacerlo. La verdad es que es un trastorno. Porque vosotros como negocio necesitáis un banco cerca para hacer algunas operaciones que no son el efectivo. Claro, pues cuando tienes que hacer pagos, pues te lo haces por online, por internet, y cuando tienes que hacer ingresos, pues tienes que bajar a Segovia. ¿Y usted se maneja con tarjeta? ¿Qué tal va la cosa online? Sí, yo me manejo con tarjeta y he aprendido a manejarme con online precisamente por eso. Hola, buenos días. ¿Están ustedes esperando al banco? Estamos esperando al banco. ¿Desde qué hora llevan aquí? Pues llevamos desde las 11. Desde las 11 y son la una menos cuarto, así todo el año. Y así todo el año. Y el día que viene, el día que le da la gana, viene un lunes. El día que no, pues venimos y dejamos el pan a beber. Y ahora con el calor y luego con el frío. Y si no viene, está toda la semana a verla venir. Para coger un poco de dinero, que es nuestro. Y en un país como este, donde hemos rescatado a la banca, donde nos deben 60.000 millones, parece mentira que no haya ninguna sensibilidad con el medio rural. ¿Vosotros venís de otro banco, de otro pueblo? De otro pueblo porque el lunes pasado estuvimos aquí en el autobús y las gestiones que queríamos hacer nos dijeron que no eran posibles. ¿No se pueden hacer todas las operaciones en el office bus? No, no, ni de ninguna manera. Vamos, hay cosas que te derivan directamente a un tal villa o a Guilafuente donde tengas tú abierta la cartilla. ¿Y la gente que no puede ir, cómo lo hace? Pues o se paga un taxi o se busca quien le lleve. ¿Cuándo puede costar un taxi a la oficina bancaria más cercana? Pues 10, 15 euros. 10, 15 euros de ida, 10, 15 euros de vuelta. Son 30 euros que si tienes que ir un par de veces ya son 60 euros. Menudo mes he estrechado. En las tras de Cuellar la única alternativa que tienen es un autobús que hace las veces de oficina bancaria, pero estas son las con las que se forman y atentos porque las personas mayores tienen que subir por esta escalera. La vemos a usted con muletas, ¿cómo puede acceder a la oficina bancaria? Pues mira, a veces soltando y cogiendo porque esta se mueve todo lo que quiere y me da mucho miedo. Dos horas esperando y ahora otra hora esperando aquí, si le va la mañana en el banco. Anda, pues toda la mañana, desde las 11 que lleva aquí, tú me contarás si esto hay derecho o no hay derecho. Andrés, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Pues muy bien. ¿Ustedes como ayuntamiento le han pedido a las entidades bancarias que pongan una oficina? Todas nos dicen lo mismo, quiere que les pongamos el local, que además no hay en volumen suficiente. Si el ayuntamiento le diera el local a las entidades de solucionarias. Yo creo que aún así no. 17.000 oficinas han cerrado en los últimos ocho años y todo parece apuntar que seguiremos viendo avisos de cierre como estos. José Antonio, veíamos a una vecina de este pueblo quejarse de que los bancos no tenían mucha sensibilidad con lo rural. Lo cierto es que no sé si pedirle sensibilidad a un banco es pedirle peras al olbo. Bueno, pues la verdad es que lo tenemos un poco difícil. Los bancos están pasando una situación realmente muy difícil, ¿no? Yo remontaría a los años 80, ¿no? De los años 80 al año 2000, intereses al 15%, al 12%, los bancos ganaban fortunas, no pasa nada. Del año, mira, si me permites, del 80 al 2000, esto fue así. Del 2000 al 2008 ya no subía tanto, ¿no? Porque bajan los tipos de interés, los bancos tienen que ofrecer el doble de crédito para ganar lo mismo y de repente en el 2008 quiebra Lehman Brothers y aquí empieza lo difícil. Del 2008 al 2015 automáticamente empiezan. Intereses ahora mismo al cero, no ganan dinero. Empiezan a cobrar comisiones de todo tipo. Los reguladores les dicen, oye, hay que reducir gastos y subir los ingresos de la manera que sea. Hoy pones un pie automáticamente en una sucursal y te están cobrando. Y llegamos al 2015, perfecto. ¿Y qué ha pasado del 2015 al 2017? Hay que decir que aquí en este final y del 2015 al 2017 están perdiendo todos los juicios por abusos que cometieron con hipotecas, con créditos, con cláusulas suelo, con multidivisas, con acciones preferentes, con multitud de productos financieros y realmente ahora tienen el problema gravísimo que ha llegado la tecnología que ya llegó a otros sectores como puedan ser los medios de comunicación, los periódicos que se vendían hace siete años, es hoy el 20% lo que se vende. Entonces ahora ha llegado a este sector, pasó con las agencias de viajes. Bueno, pues ahora le ha tocado el turno al sector bancario. ¿Y qué efectos puede tener esto? El hecho de que haya desaparecido 17.000 oficinas bancarias de este país y que la mitad de los pueblos de España no tengan una sucursal. Bueno, pues la primera cosa más importante es el coste. El coste para las personas lo acabamos de ver, el hecho de desplazarse, pues son 10-15 euros si van en un taxi o si van en su coche también. Tiempo. Porque ahora, ¿qué ocurre? Que si hay la mitad de sucursales, resulta que si aquí iban 100 personas al día y aquí 100 personas más, ahora hay 200 personas que tienen que acudir a esa misma sucursal. Por lo tanto, te van a retrasar y yo creo que esto te está interesando a los bancos. Es la primera vez que yo empiezo a ver colas en la calle de las sucursales bancarias. Y por último... Los bancos no quieren en realidad que vayamos a la sucursal. Claro, no les interesa. A los bancos lo que ha ocurrido es que lo que antes era gratis, ahora es gratis si tú lo haces tú. Es decir, si el trabajo lo haces tú. Antes llegábamos y decíamos, me puedes hacer esta transferencia, me puedes pagar esta multa. Bueno, eso antes era gratis. Ahora es gratis si tú lo haces tú. Es decir, hemos cambiado el tiempo de trabajo que hacían ellos por el tiempo de trabajo que hacemos nosotros. Entonces, estas sucursales perdidos, estos 82.000 puestos de trabajo que se han perdido, ¿esto no se va a recuperar? ¿Esto no tiene marcha atrás? No se va a recuperar y encima, si me apuras, yo me atrevería a decir que lo que viene es esto. Hay un cambio total, total de lo que está ocurriendo en el sector financiero por unas empresas que se llaman FinTech. FinTech viene de financiero y tecnológico y que son pequeñitas empresas que empiezan a quitar un poquito, un poquito al sector bancario. Me llama mucho la atención que es verdad que antes ibas a hacer cualquier gestión al banco y te la hacían y ahora directamente te mandan al cajero de fuera que te la hagas tú. Sí, y el problema es que una persona joven se puede adaptar a tocar cosas táctiles y cosas por el estilo, pero el problema es las personas que han hecho crecer esos bancos, que son las primeras que dieron el dinero en los años 80 para que crecieran, ahora automáticamente, y yo lo he visto personalmente, una persona de 90 años enviarle a un cajero a hacer un ingreso. Eso es, bueno, pues es molesto, ¿no? Es molesto cuando esa persona, ¿cuánto te ha hecho crecer en la época que todo iba bien? Y luego, otra cuestión que te quiero plantear, es verdad que ahora mismo al comercio, para ser más competitivo, se le recomienda mantener unas mejores relaciones laborales, que te atienda mejor. Esto no puede ocurrir con los bancos, es decir, que ahora venga un banco y rompa la pana porque ofrece de nuevo el trato con un ser humano y no con un cajero automático. Es que eso no va a ocurrir, la banca ha llegado tarde ya a esto, o sea, la banca ha perdido el contacto. Nosotros, los bancos tenían total credibilidad hasta el año 2008. Nosotros íbamos a una sucursal bancaria y el director o cualquiera de los que había ahí nos decía, mira, es este producto, este interés, no preguntábamos si era fijo, variable, si era con el Uribor, si era con el Libor, no preguntábamos nada, confiábamos plenamente en lo que nos decían y luego los resultados han venido después, ¿no? Esto va a cambiar, de hecho ya está cambiando. Ahora, ¿qué hacen? Si tú no quieres perder ese tiempo, si tú no quieres ir a la sucursal, pues vas a tener que llamar a una línea más cara de lo normal, que es lo que están haciendo, que hay asociaciones ahora que ya están diciendo que otra vez están abusando de nuevo el sector financiero. O te obligan a bajarte una serie de aplicaciones y luego tienen acceso a determinados datos tuyos, etcétera, etcétera. Acabas teniendo una aplicación que has bajado en el móvil, ¿no? Esto lógicamente le puede llegar a molestar mucho al usuario. Voy a abrir el debate, Antonio. Sí, a ver, esto es lo que pasa, el capitalismo te crea una necesidad y cuando ya no eres para él rentable, pues te abandona. Esto es lo que ha pasado en las poblaciones rurales, que de verdad hay un apartheid financiero, ¿no? Además, las sucursales se cierran en los lugares donde además hay más brecha digital. Son personas que por su avanzada edad tienen una menor cultura financiera y además tradicionalmente usan el dinero en metálico, ¿no? Pero obviamente, como esto es lo que ocurre cuando el capitalismo funciona así y es así, abandona a la gente que ya no le es rentable cuando le ha creado una necesidad, esto, lamentablemente, pues lo tiene que cubrir el Estado y es lo que tendría que hacer. El Estado ha dejado abandonadas a las personas que viven en ámbitos rurales. Recuerdo que el 14% de las poblaciones de Castilla y León no tienen sucursales bancarias de las poblaciones, el 14%. Por lo tanto, aquí hay dos cuestiones que tiene que afrontar el Estado. Una es la alfabetización digital, tiene que implementarla y tiene que hacer posible que en los ámbitos rurales las personas estén alfabetizadas digitalmente. Y otra cosa que también tiene que afrontar el Estado es evitar la segregación burocrática, porque hay personas que no saben rellenar simplemente los impresos que tienen que hacer no solo de un banco, sino de la administración. Y esto lo cuenta perfectamente Ken Loach en la película Yo soy Daniel Drake, ¿no? Hay que afrontar que dejen abandonadas este apartheid financiero y son las instituciones las que tienen que dotar a estas personas que han quedado completamente abandonadas, darle los recursos para que no estén en esta situación. A ver, los bancos yo creo que se han convertido en un mal necesario. O sea, es una sociedad capitalista que no puede vivir sin bancos, ¿no? Ya son sistémicos, lo que se decía. No se podían dejar caer determinados bancos porque forman parte del sistema. Y nosotros también, porque ahora ya sin un banco no puedes vivir. Sí, incluso la gente ahora lo ha demostrado, gente del pueblo, pues se van a las oficinas y ellos quedan perdidos. Pero todo esto está cambiando no solo por la tecnología, sino la pregunta la quiero enfocar. Antes se basaba en la confianza que tenías en los bancos. Ahora no inspiran ninguna confianza los bancos. ¿Por qué nos atrapan? ¿Por dónde nos atrapan? ¿Por el dinero que nos dan? Tampoco. Porque nos cobran por todo. O sea, luego tampoco nos inspiran. Por el servicio que dan, casi te lo tienes que hacer tú desde casa con el ordenador. Por los cajeros, que al final te acaban cobrando como te despistes. O sea, ¿por qué nos enganchan? ¿Porque no podemos vivir o no sé? Pues si me lo permiten, de nuevo me voy a remontar un poquito atrás. En el año 2000, para que nos hagamos una idea, del 100% de los productos que tenían los bancos, tenían el 100%. Ahora nos vamos al año, tan solo al año 2014. Hace tres años. Y le quita una cuota de mercado del 7% tan solo. Dices, es poquita. Hoy, año 2017, las fintech, las empresas pequeñitas que le han ido quitando terreno, ya tienen el 45%. Pero, ¿qué empresas son estas que le quitan mercado al banco? Ojo, lo que se estima en el 2020 es que sea el 70%. Y entonces los bancos lo van a pasar aún peor, que era lo que decía. ¿Qué empresas son? Mira qué importante es esto. La tecnología lo que está haciendo es la vida más fácil a todos. Entonces, te voy a decir una de ellas. Esta aplicación lo que hace es que cada apunte que tú tengas en tu banco te envía un mail a una aplicación. Y esta aplicación te va guardando los datos. Importantísimo que me guardes los datos. ¿Por qué? Porque los bancos saben qué compañía de teléfonos tengo. Los bancos saben cuánto dinero gano al mes. Los bancos saben un montón de cosas que no han aprovechado. Y, sin embargo, la fintech sí. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una compañía eléctrica y estamos en esta fintech, esta fintech puede llegar a la competencia de la compañía eléctrica y decirle, te doy 10.000 clientes mañana si les haces un 30% por un año. ¿Pero son un banco la fintech? ¿La fintech? ¿Te guarda el dinero o no te invierte? No son bancos, pero tú puedes ingresarles dinero. Por ejemplo, un caso que va a llegar este año y es una primicia, y es que WhatsApp va a permitir que tengamos dinero. Lo van a hacer de momento en la India con 200 millones de personas. Va a permitir que tengamos dinero. Pero aquí una persona dice, ¿y qué sentido tiene que yo meta ahí 50 euros? Bueno, pues que tú puedes partir una cena con los compañeros y automáticamente le envías sus 15, sus 20 euros, o puedes utilizarlo para lo que tú quieras. Y de nuevo decimos, ¿y WhatsApp cómo gana el dinero? Porque si todo es gratis, enviar fotos es gratis, que hace muy poco costaba un euro, o enviar un SMS costaba 15 céntimos y hoy es todo gratis. ¿Dónde gana el dinero WhatsApp? Pues simplemente todo el dinero que le metamos, que nos vamos a ir pasando unos a otros, que es inmovilizado dentro de ellos, que no se toca para nada, ellos pueden estar haciendo inversiones a corto plazo, de un día para otro, dejando el dinero a renta fija o en bonos, en lo que quieran. Y te pongo un ejemplo, 1.500 millones de usuarios, cada uno que metamos, no sé, 50 euros, pues ves calculando la burrada que es. Entonces, todo eso, cada día, ¿cuántos miles de millones genera para esa compañía? ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a hablar de otra cuestión también relacionada con este cierre de 17.000 sucursales bancarias en España desde 2008. Son los 85.000 trabajadores que, según la UGT, se han quedado en la calle. Andrea. Sí, hemos querido saber qué opinan los sindicatos y también qué dicen los bancos de estos datos. Les recuerdo esa cifra que entre 2008 y 2016 han cerrado 17.000 oficinas bancarias en España. Esto supone, para que se hagan una idea, un 37% de la red. Con estos datos hemos retrocedido a la situación de hace 35 años en España, porque en 1983 había las mismas sucursales que ahora. Como les decía, hemos querido preguntar a la banca qué opinan y así lo valoran. Hemos pasado de más de 50 entidades, apenas 16 en estos momentos. Es el cliente el que manda. El cliente está demandando una nueva aproximación digital, bien a través de Internet, bien a través de móviles. Por tanto, los bancos simplemente responden a esa mayor demanda. Bueno, los bancos se agarran también a un dato del Banco de España, que es que actualmente hay más de 28.600 oficinas abiertas, pero la realidad es que la mitad de los pueblos no tiene ni una oficina. El cierre ha provocado esto, que un 33% de los trabajadores hayan sido despedidos y hayan ido a la calle, según UGT, que se muestran así de preocupados. Hay 82.000 trabajadores menos, 16.000 oficinas menos. Entonces, nosotros entendemos que eso está afectando a la población en general. Por desgracia, los ratios que se utilizan es por productividad. Si una oficina no es productiva, la cierro. Los bancos reconocen que han destruido empleo, pero ¿qué han creado más? Dicen con las alternativas, por ejemplo, como la banca online y los colaboradores financieros. Desde UGT no solamente critican eso que han escuchado, critican también que estamos ante empleo precario en la banca. Los bancos de la E están emprendiendo una campaña muy importante, precisamente para combatir esa exclusión financiera, que siendo mínima sigue siendo importante. Es cierto, pero no en el mismo volumen. Se destruye empleo de calidad y se crea empleo muy, muy precario. Ahí lo escuchaban, empleo precario. Además, los sindicatos denuncian que los empleados de la banca, lo escuchaban, están prolongando su jornada sin cobrar las horas extras para cubrir el vacío que han dejado esos 80.000 trabajadores despedidos. Estos son los datos. Muchas gracias, Andrea. Se han despedido 81.000 puestos de trabajo. Asegura la banca que también se ha creado mucho puesto de trabajo con la banca online, tanto como para sustituir esos 81.000 puestos de trabajo. Evidentemente que no, o sea, solo es sentido común. Si antes había tres empleados por sucursal y ahora una sucursal ya no está, evidentemente esos empleados ya no están. Hay que decir también una cosa muy importante y es cómo ha cambiado el sistema en el mundo. En el año 2000, en el año 90, para hacernos una idea, de las 10 compañías más importantes del mundo, 8 eran financieras. Hoy, de las 10 más importantes del mundo, solo hay una financiera y además está en el décimo lugar. Todas las demás son empresas tecnológicas. ¿Y son cada vez más precarios los puestos de trabajo que genera la banca, que crea la banca? Yo creo que son precarios no solo en el sector bancario, sino en casi todos los sectores. Es cierto que sí que se necesitan ahora mucho ingeniero informático, mucho tema de seguridad informática, todo lo que tenga que ver con el tema de las startups, fintech, todo lo que tenga que ver con tecnología aplicada a muchos campos y en este caso también al sector bancario. Te quiero preguntar por algo que también dicen desde la banca. No, la gente reclama, nos pide que cada vez haya más gadgets tecnológicos que nos permitan trabajar sin necesidad de ir al banco. ¿Esto es cierto o ellos mismos han decidido ir cerrando bancos para aumentar los beneficios y obligarnos a gestionar con nuestro banco de una forma no directa? Eso es lo que ellos quieren realmente. Y sí que hay cierta población que es así, los conocidos como Millennial, estas personas jóvenes que el 40% de ellos además dice que no necesita la banca. O sea, automáticamente son capaces de hacerlo todo por Internet, con el móvil. No son Millennial, ya les llegan una factura que no sabrán qué es. Bueno, y lo más importante de esto es que estas personas que han nacido así se han acostumbrado al todo gratis. Voy a seguir con el debate, me voy a ir con Ana. A ver, yo tengo la impresión de que ahora estamos hablando del ámbito rural y mañana hablaremos del urbano, porque la tendencia física es la desaparición del dinero físico y de que todo vaya, digamos, en esa dirección y cada vez más vertiginosa, que no sea un problema de los pueblos sino de la evolución general. Yo, es una cosa que me parece un poco espeluznante, pero entonces yo la pregunta que tengo por los expertos, en la línea de lo que apuntaba Keña aquí antes, a ver, ¿qué pasaría? Por ejemplo, tú ahora vas a una sucursal a hacer una gestión sencilla, incluso una sucursal física, y resulta que lo que te encuentras es una panda de vendedores de productos financieros que tú intentas hacer algo un poquito complicado, una transferencia al extranjero, un tema de herencia, y se quedan casi en pelotas. O sea, muchas veces no son capaces los actuales trabajadores de una sucursal bancaria normal de hacer el servicio que te hacía un señor de toda la vida antes. La pregunta es, ¿esa es una tendencia irreversible que ya no tiene remedio? O como ha apuntado Heña, que si alguien tuviera la genialidad de hacer un banco atento, un banco simpático, un banco que realmente recupera a la gente, ¿podrían darle la vuelta a la tendencia o ya no hay nada que hacer? Ana, cuando empieza una tendencia es muy difícil ya pararla, y esta tendencia ahora dicen 80.000 puestos, pronto irán 100.000 y muy probablemente 120.000. Es cierto que cuando vas a una sucursal bancaria, pues desgraciadamente hoy hemos descubierto que son vendedores. Evidentemente, trabajan para una entidad y tienen que vender productos. El problema es que antes nos fiábamos totalmente. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Pues que empezaron a vender cosas que no nos convenían a personas que no les convenía, que dieron crédito. Y ahí el caso de Lehman Brothers, que dio créditos a sabiendas de que no lo podían devolver, y luego las consecuencias las hemos pagado todos. Eso que es evidente, que es dramático, plantea algo todavía peor, que ahora vas a la oficina bancaria y no saben hacer su trabajo. O sea, no saben hacer lo que hacían antes, lo que hacían sus abuelos. Es que al final, lo que he dicho antes, vamos a tener que hacerlo nosotros. Te van a enseñar a todo. Nadie nos ha enseñado a nosotros manejar un smartphone. Yo recuerdo hace tan solo 10 años, en el 2007, cuando salió el primer móvil táctil, que todos decíamos, yo no quiero eso, yo quiero las teclas. Y hayamos querido o no... Algunos lo queríamos desde el principio. Bueno, pues la mayoría no, decíamos que era incómodo. Sí, los de la BlackBerry, que era eso es pesado. Sí, los de la BlackBerry, exactamente. Que queríamos las teclas, la seguridad, y al final hemos acabado todos con el móvil táctil. Pues esto, desgraciadamente, es una tendencia que va a continuar. Y al final, para todo, vamos a tener que utilizar el móvil. El móvil, al final, es una prolongación nuestra. El banco nos va a ofrecer, por lo tanto, nos va a cobrar un montón de comisiones sin darnos, dándonos la mitad de servicio. El doble de comisiones que antes, dándonos la mitad de servicio. No, no te va a cobrar comisiones si el trabajo lo haces tú. Si vas, te va a cobrar comisiones. Pero tengamos en cuenta una cosa. Yo voy al trato personal. Y los bancos... La realidad es que saben, hasta si tenemos un familiar enfermo, porque si tienes seguridad privada, lo has pagado, si no la tienes y vas a la farmacia a comprar medicamentos, los has pagado. Yo creo que sería importante que vinieran de tú a tú y te dijeran, ¿quién está enfermo? ¿Necesitas algo? ¿Te podemos ayudar en algo? Yo creo que... En esos momentos... Eso sería imposible. Eso sería una constatación de que están accediendo a tus datos personales, que preferimos pensar que entre toda la minería de datos no están pendientes exclusivamente de nuestra cuenta corriente. Pero si es que los tienen. Sí, sí. Prefiero pensar... Prefiero pensar... O sea, que no me hagan ver que lo tienen. Y que sepan... Y me pregunten del banco ¿Para qué compraste ropa interior ayer? Quiero decir... No, no te va a preguntar esto. Pero sabe muchas cosas de ti. Sabe qué tipo de restaurante... Sí, sí, lo sé, lo sé. Sabe qué semana estás de vacaciones. Lo sabe y lo vende, además. Pero yo lo que venía respecto a lo de antes, vamos a ver. Lo que está quedando cada vez más claro es que el mercado no es esa cosa benéfica que siempre, pues, en medida que la oferta y la demanda, pues, solucionan estos problemas. Porque está claro que en los pueblos, por ejemplo, pasa con correos, porque resulta que a las MRV no les viene bien ir. Pasa con el ferrocarril, que si no fuera público tampoco llegaría porque no es rentable. Y pasa con los bancos. Y hace falta un banco público. Como lo había en su día. Caja postal o... Caja rural. Hace falta un banco público. Y no es una idea del pasado. Es una idea que acabaría con este problema y con otros. Por ejemplo, Macron va a crear ahora una entidad que va a ser la única a la que los partidos políticos franceses puedan pedir crédito en las elecciones para evitar que haya otro tipo de problemas, digamos, con que deban favores a los bancos. Bueno, adelante. O sea, que yo creo que hay que volver a crear un banco público. Al final, lo que decía el representante de la UGT, dice que la banca se rige por criterios de productividad. Bueno, es que todos los sectores de la producción tienen el mismo criterio. O sea, que al final, esto es un negocio. Es que es lo que no se nos puede olvidar. O sea, no son ONGs, aunque... Bueno, puede ser un negocio ofrecer un trato humano y cercano. Si yo soy el primer partidario de que así sea, pero la realidad nos enfrenta a que esta gente lo que quiere, lógicamente, es hacer negocio. Y lo que nos ha enseñado nuestro compañero de hoy ha sido una deriva verdaderamente pesimista. O sea, la banca gana cada vez menos dinero por el tema de los créditos, porque hay poco margen, y por tanto, las comisiones aumentan. Y, en definitiva, al final, lo que nos van a pedir es que, efectivamente, hagamos nosotros el trabajo online. Que esa es la tendencia. La tendencia es que hagamos nosotros el trabajo. ¿Qué está ocurriendo? Lo que estamos viendo en los pueblos es lo que estamos viendo también en las ciudades. En las ciudades, ahora, tú entras en un banco y lo que te encuentras es una cola de gente. Es una cola de gente. Porque la gente necesita hacer una serie de gestiones que no sabe hacer por Internet y, por tanto, se planta, coges número, que antes no se cogía número en los bancos, ahora coges número y te pones a la cola. Porque en esa sucursal no hay tanta gente como había antes en las sucursales bancarias. Por el mismo criterio de productividad. Y esta es la tendencia. Y esta es la realidad a la que nos enfrentamos. A mí me parece que la solución, desde luego, no es hacer un banco público. Teníamos las cajas de ahorros que eran públicas y nos han costado 70.000 millones de euros. Bueno, por culpa de los políticos que se metieron en los públicos. Porque precisamente los políticos, por ser públicos, metieron sus manos. Por tanto, me parece la peor solución. Pero sí que ninguna cosa. Porque uno es roba, es la peor solución. Es verdad que Internet, evidentemente, está cambiando todo. Yo hace años trabajaba mucho en Italia y veía en Italia colas en los bancos. Y decía, ¿qué atrasados están los italianos? En España no tenemos estos problemas. No, no. Los italianos estaban adelantados sobre nosotros. Los problemas los tenemos ahora igual nosotros que allí. Porque el cierre de sucursales ya ocurrió allí y ahora viene aquí. Y Internet va a cambiar absolutamente todo. Pero, ojo, creo que tampoco se puede correr tanto. Esos señores de estos pueblos, firmaron unos contratos donde el banco se comprometía a tener una sucursal allí. Y, por consiguiente, lo que no se puede ahora es mirar para otro lado y dejar a esas personas tiradas. Que llegue el futuro, llegará, sin duda. Pero que lleguen y que cumplan el compromiso que tienen con esas personas que no saben manejar la vía digital. Totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir. Es más, en el 2008, en este pico que he dibujado antes, o que no he puesto dos años, España era el país que más tenía entidades financieras por habitante. O sea, de toda Europa. Éramos los que más. Luego, otra cosa importante, y en tono de humor, cómo han cambiado los bancos. En este trozo, en los años 80 y 90, tú entrabas al banco y tú salías directamente con dos sartenes y un alborno. Y luego, ya en el 2000 al 2008, te podían llegar los caramelitos. Desgraciadamente, hoy, tú entras a un banco que te van a dar un boli hecho polvo y encima, atado con un hilo, que no te lo puedes ni llevar. Cierto. Así es, así es. Y lo más probable es que te llevas, además, un montón de folletos de venta de productos financieros. Eso es así. Que te quiten la cartera. Los bancos, cada vez menos servicio y más comisiones. José Antonio Madrigal, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a ir viendo.